Promoviendo Perú, Promoviendo Perú ¿Les provoca un rico queso paria? Qué rico que es el queso paria, ¿no es cierto? Y si viene de Puno, más rico todavía. Por supuesto, vamos a ver a nuestra amiga Lucero Fum, que trabaja en Puno y que está haciendo un queso paria espectacular. Los invito a verlo. Ese queso maravilloso que usted está viendo viene de Ayaviri, Puno. Y para hablar sobre esa maravilla estamos con Lucero Fum. Lucero, bienvenida ingeniero, Lucero Fum. Experta en quesería desde hace cuántos años? Hace 18 años que vengo trabajando en quesería. Qué maravilla. Y cuéntame, este queso te ha salido de maravilla, ¿sabes? Lo he probado, ¿eh? Realmente te agradezco tu amabilidad y también nada. El queso está lleno de no solamente una buena leche, porque nosotros producimos nuestra propia leche para poder hacer este queso. Y también trabajamos directamente con un grupo de vecinos, proveedores, a los cuales capacitamos técnicamente, acompañamos a ellos, a que ellos también se desarrollen, desarrollen la zona del Perú en la que trabajamos, que es linda, preciosa. Este queso definitivamente, aparte de tecnología, tiene mucho cariño. Yo creo que por eso salió bien. Es una empresa agrícola ganadera privada, San Antonio, ¿no? Es una empresa privada, es una empresa privada, es la agrícola ganadera San Antonio, tiene de tecnología en Ayaviri, tenemos ya casi 80 años trabajando, pero a la vez tiene una nueva gerencia, por lo cual es una empresa joven, ¿no? Que está mezclando bastante lo que es la experiencia con nuevas tecnologías, ¿no? Que nuestro objetivo justamente es poder brindarles a ustedes un producto de calidad. Y cuéntame, ¿algún día vamos a tener queso orgánico? Definitivamente que el objetivo primordial es que podamos lograr, no solamente la certificación orgánica en quesos, sino también en quinoa, ¿no? Que la tenemos bastante cerca y nada, poder ofrecer lo más sano posible a todos los consumidores, ¿no? Pues la, digamos, es muy difícil en el mundo conseguir leche orgánica, pero yo creo que en Ayaviri se puede conseguir y transformar esa leche orgánica en queso orgánico sería la maravilla del mundo. Te agradezco las buenas ideas y justamente, como te digo, estamos trabajando en eso. O sea, es nuestro objetivo poder lograr un producto sano, totalmente limpio de cualquier cosa contaminante y podamos lograr una certificación orgánica. Cuéntame, ¿la venta del queso cómo va? Fabulosa, de verdad, fabulosa. Hemos como que cambiado mucho el tema del Paria, que es un queso bastante original de nuestra zona. Se ha producido y se produce mucho el queso de forma muy artesanal y siempre se ha vendido solo en los mercados cercanos, ¿no? Pero cuando se nos presentó este reto con San Antonio dijimos, no, que se vaya el Paria de Ayaviri hasta el supermercado. Empezamos a trabajar con calidad, con registros sanitarios, con BPMs, con Hazab. Hemos implementado muchas cosas realmente en estos 10 meses de trabajo directo y mira, o sea, se ha logrado bastante. Estamos en las cadenas TOTUS y ya, ya, en Plaza Bea prácticamente el mes que viene, ¿no? Te felicito, es un trabajo lindo. Veo que lo gozas además y eso es mucho. Amigos, si ustedes están interesados en estos quesos, ya saben, apoyen a Ayaviri, apoyen a la región de Puno, apoyen a la empresa, cómprense un quesito Paria de la empresa San Antonio. Un gusto conocerte y que te vaya muy bien. Amigos, seguimos con el programa. ¡Gracias! ¿Qué les pareció? Interesantísimo, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Y qué están buscando? Están buscando contactos para que los ayuden a comercializar sus productos acá en Lima. Eso es interesante. Tienes una bodega, tienes un minimarket, tienes una tienda de quesos, comunícate con ellos. Ahí está saliendo sus datos en pantalla en este momento. Puedes traer queso directamente del fabricante, del productor, que es esta empresa que está en Puno, que está haciendo estos quesos Paria buenísimos. Y que la asesora, la técnica, es nuestra amiga Lucero Fun, que está haciendo un trabajo excepcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojalá que el mercado se junte. Ahora, amigos, vamos a ver un producto y una oferta que está haciendo la empresa Unilex para una serie de productos que ellos tienen marca Frutilex. Su producto bandera, su producto más importante, que justamente lo estamos viendo en este momento en producción, vamos a verlo ahorita, es la fruta confitada que se consume en los panetones. Y ya que estamos en época fuerte de panetones, qué mejor que saber y ver de qué se trata. Vamos a verlo ahorita. Lo que ustedes ven en pantalla son pedazos, mitades de papaya verde que viene de la selva, que ya viene en salmuera, es decir, en agua con sal. De ahí se pica, se procesa, se forman cuadraditos, cubitos, y de ahí pasa al proceso de tintura. Es decir, se les da color, tanto rojo como verde, y también la posibilidad del amarillo, para entrar en la masa que hacen los panetones. Como ustedes habrán visto entonces, esta empresa Unilex es una empresa que tiene como producto base bandera, digamos, la fruta confitada que usted y yo nos comemos en los panetones en esta época que viene, que es la Navidad. Sin embargo, ellos han tenido un premio de reconocimiento en la última expo alimentaria a la innovación, que presentaron confitado de aguaymanto. Y además tiene una serie de otros productos que también son tan o más buenos que su propio producto base. Para hablar de eso está Cintia Carit Málaga con nosotros. Cintia, bienvenida a Promoviendo. Igualmente, gracias por la invitación, gracias por estar en esta empresa que es suya. Muchas gracias. Estamos al servicio de ustedes y gracias por la visita. Cuéntame, ¿qué productos tenemos acá, por ejemplo? Bueno, para que ustedes vean, nosotros elaboramos nuestro producto bandera, como ya saben, es la fruta confitada. También tenemos una línea de mermeladas gourmet, y aparte de ello tenemos lo que es el confitado de aguaymanto, que es un producto innovador de la expo alimentaria y lo estamos lanzando ahora en el mercado. Cuéntame, ¿estas mermeladas gourmet de qué sabores son? En la línea tenemos tres sabores, que es la de mango, la de manzana y la de maracuyá. Esta línea gourmet normalmente se caracteriza porque puede utilizarse en la alta cocina. Los chefs lo utilizan para aderezar carnes y le dan otra prestancia a la comida. Y también esto, como aperitivos, dentro del pan, dentro de una galleta. Son mermeladas ricas que se caracterizan por el sabor, la culpa que se utiliza en mayor porcentaje, y reduce lo que son químicos, no tiene presencia de químicos. Pero me dijiste que también tienen salsas, jaleas, toda una variedad de otros productos. Sí, nuestra empresa no solamente tiene la fruta confitada ni las mermeladas, también elaboramos lo que son concentrados, también hacemos lo que son pulpas, jaleas, una jalea de frutas que mantenemos, también tenemos la capacidad de elaborar salsas en nuestra área de maquila. Y también contamos con un departamento de desarrollo e investigación, en la cual hacemos productos que sean acordes a nuestros clientes y donde se desarrolló el confitado de agua y manto. Cuéntame una cosa, me interesa mucho que nuestros televidentes sepan que ustedes brindan maquila. ¿Qué significa esto? Si alguien quiere preparar su propia salsa, ustedes le brindan todo el servicio. Exacto, la maquila se caracteriza porque nosotros les prestamos nuestras instalaciones, que son acordes, para elaborar su producto. En el caso de salsas, por ejemplo, nosotros contamos con áreas de marmitas y servicios de caldero y todo, con la finalidad de que el cliente venga, tome las instalaciones con personal nuestro, traiga a su ingeniero con su formulación y elaboran el servicio dentro de esas áreas. Y se puede ir de acá con el producto ya terminado, envasado y listo. Exacto, esa es la ventaja, le ofrecemos todo, todo el proceso, desde la transformación de la materia prima hasta la culminación en producto terminado. Sale ya absolutamente envasado, con etiqueta, con caja, con todo, listo para ir al cliente final. ¿Vieron amigos? Aquí tienen dos cosas. Tiene una línea muy importante de jaleas, de mermeladas, mermeladas gourmet y evidentemente su fruta confitada, pero además es una empresa que a ti te puede dar un servicio especial. Tú tienes un secreto, tú tienes una salsita riquísima que quisieras empezar a vender de una forma más ordenada, industrial y bien elaborada. Bueno, pues te comunicas con Unilex, te comunicas con Cintia Carit Málaga. Los datos están en este momento en pantalla, ahí los estás viendo. Y con ellos puedes iniciar tu negocio para vender, para procesar, para industrializar tu receta. Esa es la idea. Sí, sí, esa es la idea. Nosotros de manera de darle un buen servicio al cliente, también estamos ofreciendo la posibilidad de que ellos hagan pilotos dentro de nuestras instalaciones. El piloto se caracteriza por elaborar productos de menor cantidad, con la finalidad de pulir algunos inconvenientes que pudiera haber en las producciones de altas. Como prueba. Exacto, es una prueba prácticamente para que nuestro cliente vea que sí podemos elaborar su producto, que puede salir acorde a lo que él desea. Y aparte tiene pues la supervisión o la guía que podría tener ya sea de nuestro ingeniero Cristian Escudero, que es el ingeniero de producción, o la ingeniera Juliana Otanelli, que es nuestra ingeniera de calidad. Fantástico, muchas gracias Cintia. Amigos, ya vieron, aquí hay una oportunidad para que usted haga su negocio de la manera más adecuada posible. Ahora bien, seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Interesantísimo la gamada de productos que tiene la empresa. Tiene frutas confitadas, tiene jaleas, tiene mermeladas, tiene salsas. Pero hay un punto que para nosotros resultó interesantísimo y adicional. Tiene una planta piloto donde te ofrecen maquilar lo que tú necesites. Por ejemplo, tienes una salsa que es de tu propia creación, una salsa de tu propia receta privada. Bueno pues, puedes pedirle a ellos que te den el servicio de maquila con envasado incluido de tu salsa. Sí, y puedes hacer pruebas, industrialmente hablando, con una planta que te ofrece ese servicio. Eso es importantísimo, sobre todo para muchos pequeños empresarios que no saben dónde poder ir a hacer una pequeña producción y comenzar a probar el mercado entre sus amistades, sus conocidos, pero empezar a colocar su producto, su salsa o su mermelada. Sí, todo eso te lo pueden ofrecer ellos como un servicio de maquilado, como un servicio de tercerizado, correcto, un servicio de terceros. Ellos tienen esa facilidad y tienen la plantita lista para darte servicio a ti, tú que quieres empezar, tú que eres un pequeño empresario que no sabe dónde ir. Eso nos pareció fantástico y lo está haciendo una empresa seria y que hace productos como los que te acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Toma nota de eso, ahí están los datos o comunícate con nosotros, esa posibilidad está real y concreta ofrecida por ellos. ¿De acuerdo? Un cortecito y regresamos al toque. Promoviendo esfuerzo, moviendo progreso, bien promoviendo, promoviendo Perú, bien promoviendo, promoviendo Perú, bien promoviendo, promoviendo Perú, promoviendo Perú, promoviendo Perú. Gracias.